Música Música Con mucho gusto asesó la oferta que yo le hacía, la oferta que yo le hacía, y con bastante alegría el pajarito tomó. Música Después que lo recibió, lo tiraba del tijito, lo tiraba del tijito, y le decía a Pizarito, ¿dónde habrás dejado el nido? Parece que no has comido, por lo que estás tan bravito. Música 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 Música